Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, el día de hoy les traigo 7 mods de armaduras para Minecraft 1.18 Y bueno, estos mods tienen bastantes armaduras Si eres de esos que te gustan muchísimo las armaduras, pues este es tu video Así que nada, antes de comenzar, agradecería que todos los nuevos se suscribieran al canal Ya tienen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos Y si hacen eso, me van a estar ayudando muchísimo Y bueno, ya que el 98% de la gente que ve mis videos no está suscrita Pues por favor, pido que te suscribas, por favor Y bueno, ahora sí, comencemos Ah, bueno, espérate, que estos mods, se me olvidó decirlo, que no tienen orden ni nada O sea, están así, tal cual No están organizados de peor a mejor, sino que están puestos de manera aleatoria Y bueno, comenzamos con el More Vanilla Armor Y bueno, este mod nos agrada todas estas armaduras acá Tenemos armadura de esqueleto, de carbón, de... ¿cómo se llama esto? El cobre, esmeralda, a ver, esta no me acuerdo muy bien Esta es de piedra del Ent Acá tenemos la armadura de magma Acá la de piedra luminosa La de lápiz lazuli La de ladrillo Esta es la de obsidiana, que tiene un diseño bastante guapo Acá tenemos la armadura de papel Acá tenemos la armadura de prismarina Acá la de cuarzo Acá la de reston, que también tiene un diseño bastante raro Acá tenemos la de slime Acá la de piedra, que la de piedra se puede hacer con cualquier... O sea, con cualquier tipo de piedra Con andesita, diorita, con lo que sea Se puede hacer esta Ahí voy a coger el casco para que puedan ver Ahí se puede hacer con todo eso Y acá tenemos la armadura de madera Que también se puede hacer con cualquier tipo de madera El siguiente mod, chicos, es el Ores Above Diamond Este nos agrega dos nuevos minerales Que sería el amatista y el black opal Y bueno, la amatista ya estaba en el juego Pero esta amatista es diferente A la que ya está Así que nada, van a tener dos tipos de amatista Y bueno, acá tenemos donde la podemos encontrar La podemos encontrar en el Ent En el Nether En el mundo normal también Y el black opal también En el Ent En el Nether En las capas profundas Y pues en las capas más arribitas Y bueno, acá tendríamos las herramientas Y las armaduras que son bastante fuertes La armadura amatista y las herramientas Y acá tendríamos la armadura de black opal Con sus herramientas y todo Y acá esta armadura es la de black opal Pero reforzada con netherite Que es aún más fuerte Y bueno, es lo mismo Como si fueras a hacer una armadura de netherite Con diamante Pero esta vez la vas a hacer con el black opal Y va a ser una armadura súper potente Y bueno, acá tendríamos Acá tenemos las herramientas Que bueno, vamos a echarle un vistazo A la espada de black opal De netherite Ojo, hace 10 de daño Y ahora el hacha A ver cuánto hace 12 de daño Bueno, no es un daño sorprendente Pero ya es bastante potente Y eso sin encantamientos Ahora que tal que lo encantes El siguiente mod chicos Es el extra gem Y bueno, este mod nos agrega 5 gemas nuevas Tenemos la esmeralda Pero esa no cuenta Porque ya estaba Así que nada Ahora solamente podemos utilizarla Porque antes solamente Lo podríamos utilizar En tradeos y cosas así Así que ahora podemos hacer Herramientas de esmeralda Y una armadura de esmeralda Lo cual está bastante bien Y bueno, voy a mostrar Las armaduras de cada gema Para que más o menos vean Y bueno, acá tenemos la esmeralda Acá la de zafiro Acá la armadura de rubí Acá tenemos la armadura de amatista Que bueno, esta sí utiliza La amatista del juego Pero tenemos que transformarla En esta amatista de acá Bueno, es así Solamente necesitamos 3 fragmentos de amatista Y logramos craftear Este, lo que sería Esta amatista Y la siguiente armadura Es la de topaz Que es esta gema naranja Y acá tenemos La armadura de cristal Por acá tenemos Las herramientas De cada una de las gemas Acá tenemos la de zafiro La de rubí La amatista La del topaz La de cristal La de esmeralda El siguiente mod Es el advance Nedrai Y bueno, este mod Lo que hace es Agregarnos 4 armaduras De Nedrai Bueno, esta de hierro El Nedrai Bueno, estoy mostrando Las armaduras Los lingotes están acá Bueno, acá estaría El Nedrai de hierro El Nedrai de oro El Nedrai de esmeralda Y el Nedrai de diamante Que el Nedrai de diamante Es el más fuerte de todos Y bueno, empezamos Con el más 8 Por decirlo así Sería el Nedrai de hierro Que pues no es tan pollo Porque es Nedrai O sea, el Nedrai es potente El de oro Que si nosotros tenemos La armadura de Nedrai De oro No nos van a atacar Los piglins Cuando estemos en el En el En el nether Y con la armadura de esmeralda No nos van a atacar Los endermans Acá también tenemos Las herramientas Del Nedrai de esmeralda Y por último Tendríamos la armadura De diamante de Nedrai Que bueno Esta tiene la especialidad De también Hacer que los piglins No nos ataquen Y los endermans tampoco Y bueno Esta también es más fuerte Que las demás Así que Está bastante rota Esta armadura Pero igual Es un poquito Complicada de hacer Bueno igual No es que sea tan complicada O sea Bueno igual tenemos Bueno un poquito sí Porque primero tenemos Que hacer la armadura De esmeralda Para poder hacer La de diamante Que bueno Es un largo recorrido Y bueno El siguiente mod Es el Armor Plus Y bueno Este mod es bastante completo No solo con las armaduras Sino que con las herramientas Pero las herramientas No las puse Porque me dio pereza Básicamente Porque demoré Un rato poniendo Todas estas armaduras Más las de atrás Están por allá Pero bueno Por eso no las quise poner Y bueno Este video va centrado A las armaduras Y ya No puse herramientas Pero voy a mostrarles Un poquito Lo que son las herramientas Bueno Acá tenemos Todas las armaduras Tenemos acá La armadura de carbón La de reston La de lápiz lazuli La de pluma La de slime Por cierto Hay algunas armaduras Que se repiten De los otros mods Pero bueno O sea No hay ningún problema O sea Ustedes cojan el mod Que más les guste Y ya Acá tenemos La armadura de esmeralda La armadura de obsidiana La armadura de lava La armadura A ver esta cual es Esta es la acuática No Esta es la armadura Del guardián Acá tenemos La armadura de estrella El nether Acá tenemos La armadura del dragón Y bueno Estas armaduras Pues no tienen crafteo No les vi Nada Así que Nada Voy a pasar de ellas Acá también tenemos otra Que no tienen crafteo Y bueno Esta Y bueno La siguiente Que es esta de acá La slayer Esta es Bastante potente Y bueno Se craftea Como una armadura De nether Pero necesitamos Tener esta armadura Antes Que sería la base slayer Y bueno Se craftea Así Así que débil La armadura no es Bueno La siguiente armadura Es esta Que es como La de maya del juego Pero Es más fuerte Ya está Y pues se craftea Se puede craftear La siguiente armadura Es la de frost Es esta azul de acá Está bastante guapa La verdad Por último Tendríamos esta Que sería la La frost lava O sea Esta pero con lava Wow No lo sabían Y bueno Voy a mostrarle un poco Lo que serían las herramientas De este mod Porque tiene un montón Podemos craftear arcos Con los materiales O sea Podemos hacer Arco de carbón De redstone De lápiz lazuli De obsidiana De este arco de guardián Que bueno Se hace con la escama esta No sé Y bueno También podemos hacer Hachas Hachas Que tienen un daño Bastante considerable Esta hace 15 Está bastante bien Y la espada hace 13 A ver La espada de obsidiana A ver Hace 7 daño Y bueno Estas herramientas Pues tienen Digamos Unas habilidades Por su material Aquí abajo Les da una pequeña descripción El siguiente mod Es el easy steel Y bueno Este mod También nos agrega Los materiales Y también Podemos hacer Materiales nuevos De los mismos Materiales de minecraft Por ejemplo Bueno Estos 4 de acá arriba Que bueno Voy a mostrarles Este que sería El bronce Que este se agrega Con lingotes de cobre Y uno de tin ingot Que pues sería Un lingote De los Que ya son Del propio mod Acá tenemos Tu ore Como pueden ver Tenemos acá El tin Tenemos el titanium Y acá tenemos El tungsten Y bueno Estos lingotes Con estos lingotes Podemos hacernos Herramientas Y armaduras Por ejemplo Acá tenemos La armadura de bronce Y acá tenemos Todas las herramientas Que bueno No son todas Me faltan Me faltarían El arco Y la ballesta De bronce Aunque creo que no están Si no están No están Olviden lo que dije Bueno Acá sí que me faltan Porque bueno Esta es la armadura De steel Y bueno Esta sí que tiene Arco Y una ballesta De esta Pero pues como no tenía espacio Pues no la pude poner acá Así que Pues se la muestro acá Acá la siguiente armadura Es la de titanium Y acá tenemos Todas las herramientas Que pues son las mismas Y también el arco Aunque esta No tiene arco Ni ballesta Por lo que veo La siguiente armadura Es la de jardiner Que es esta negra de aquí Y pues acá tenemos Todas las herramientas Y pues esta Tiene su propio arco Propia ballesta Que pues es exactamente Lo mismo O sea Es lo mismo Pero con distinto Material Y ya está Y por último Tendríamos el block Armor Y bueno Este modo Lo voy a mostrar Desde acá mismo Porque no iba a poner Todas las armaduras De este modo O sea me muevas Poniéndolas O sea La cantidad que hay Es porque Cada armadura Pues bueno no Cada bloque Tiene su propia armadura Así que Nada No voy a poder mostrar Todas las armaduras Porque si no Va a ser un video De 10 horas Bueno Tampoco de 10 horas Pero va a ser un poco largo Y no voy a hacer eso Así que Así que vamos a ver Algunas armaduras Que pues Están bastante interesantes Que por cierto Las armaduras estas Depende del bloque Y bueno Por ejemplo Acá La obsidiana Tiene estos añadidos Que sería Somos resistente Al fuego Tenemos dos corazones Más Dos corazones Y no nos empuja a nada Somos inamoviles Como dice aquí Bueno acá Si me puede Fue golpear Yo que sé El toro este ¿Cómo se llama? El de los ¿Cómo se llama? El de los villagers Este Bueno no sé El devastador Eso A ver voy a sacar uno Y voy a dejar que me golpea A ver si me empuja Ahí ya tengo esto desactivado Ponemos un devastador A ver Primero que nada Voy a bajarle al fuego Porque me estoy reventando Los oídos A ver Pégame amigo No me empuja Y bueno Esto es lo que hace La armadura de obsidiana También Como había dicho Nos agrega más corazones O sea tenemos Otra barra de corazones Y bueno No solo esta armadura Las demás también Depende de que material He crafteado la armadura Vamos a probar la que La que más me gusta a mi Es la de TNT A ver donde esta Aquí esta Y bueno Supongo que sabrán Que hará esta armadura Ustedes me dicen Explotar Pero como se explota Pues lo que vamos a hacer Es darle a la R Y explotamos Creo que le bajé demasiado Ahora el volumen Ahí esta Ah una cosa que tengo que decir De esta armadura Es que es bastante débil Y a medida que la usemos O sea a medida que explotemos Básicamente Se va a ir rompiendo Así que Bueno No esta tan rota del todo Hombre Aunque creo que si Esta bastante rota Cada vez que pase por aquí Y explotes Sin que te hagas daño A ti mismo Es una locura eso Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si es así ya saben Dejen su pedazo de like Suscríbanse Los que no se hayan suscrito Y activan la campanita Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que si hayan hecho Me van a estar ayudando Muchísimo Y bueno Dicho eso Nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Adiós Subtitulado por Jnkoil